Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la gran Jerusalén. Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la gran Jerusalén. Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la gran Jerusalén. Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la gran Jerusalén. Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la gran Jerusalén. Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder, Cristo viene pronto por segunda vez y nos llevará a la gran Jerusalén. Y nos llevará a la gran Jerusalén.